¿Hay casos actualmente en los Cerezos Femenil de Yucatán, mujeres que tienen la luz al interior? Sí, claro que sí. De hecho, la ley tiene contemplado precisamente que la interna pueda ser madre en el momento en que están pagando su sentencia y la ley incluso le da la oportunidad a la madre de poder tenerlo al bebé dentro del centro por 18 meses e inclusive, no dispensa hasta 24 meses en el Cerezo Femenil inclusive hay una área especializada precisamente para que en caso de puber o algún bebé ahí se le pueda atender. Actualmente en este momento en el Cerezo Femenil no tenemos a ninguna madre con bebé pero en el interior del estado, en el caso del Cerezo de Tum, en el caso del Cerezo Cetecach, ahí sí tenemos en el caso del Cerezo de Mayduri tenemos una madre que tiene ya, el bebé me parece que 13, 14 meses y en el caso de Cetecach tenemos dos madres que los bebés tienen aproximadamente 6 meses y ahí los títulos en el caso, los cuidan, se les alimentan e inclusive nosotros mismos el gobierno del estado a través de la dirección les dota de todo lo necesario como puedan ser pañales, medicamentos, leche, lo que ellos quieran, la alimentación en general. ¿Cómo es el procedimiento? Digo, cuando se embarazan ahí, ustedes la cuidan esos 9 meses hay un ginecólogo que las está verificando, las llevan a dar a luz en el orán, ¿cómo es este proceso? En el centro penitenciario existe una área médica en donde de alguna manera ahí se les brinda los servicios ambulatorios y cada una de ellas tiene su expediente que el médico del mismo centro va llevando de forma puntual. Se les empieza a llevar también a sus visitas periódicas al orán porque es ahí finalmente donde se les canaliza para que ellas puedan de alguna manera pues dar a luz el día que corresponda y si hay alguna complicación o alguna situación también ahí mismo en el orán. Una vez que de alguna forma ellas dan a luz se les regresa nuevamente al área médica que tenemos ahí instalada en cada uno de los centros repito, donde se les da un servicio ambulatorio hasta esa recuperación de la medicina. Perfecto, ¿y hay leyes que las protegen, leyes que le ayudan a esta situación, que la regulan? Sí, la ley incluso, la ley de sanciones y de aplicación de medidas de penas tiene contemplado precisamente que las internas puedan de alguna manera tener ya repito, un año y medio, o sea, 18 meses a su bebé, a dos años y con alguna dispensa, por alguna situación, hasta seis meses y más, es decir, año y medio o dos años. Ahora, es importante esto, con el nuevo cerezo femenil incluso pues ya hay un área porque antes pues era un poquito más complicado, ¿no? Ahora ya tiene un área, ya está más cómoda, o sea, fue positivo crear este centro femenil. El centro está diseñado precisamente para albergar mujeres, ¿no? O sea, todas las áreas que se encuentran allá, inclusive hasta las áreas donde se hacen deporte, las áreas donde tienen su esparcimiento y desde luego las áreas médicas están pensadas precisamente para que puedan ser atendidas las mujeres. En el sede superior, te repito, hay un área específicamente incluso que es una guardería infantil en donde en caso de haber un bebé, ahí se le daría el seguimiento y la atención y los fines de semana, los días de visita familiar, incluso ahí se le brinda apoyo y orientación a los menores que acuden a ver a sus padres. Hay casos de algunos menores que van a la visita familiar que inclusive ahí han aprendido a leer y a escribir. Perfecto.